Jimena, me da mucho gusto saludarte, Jimena Céspedes, ¿cómo estás? Director General de BMW Group. Soy muy güey, y fíjate que me he ido enterando que soy medio disléxico, entonces, no sé por qué me da mucho problema el MW, porque tengo interiorizado lo de BMW, y ni me gustan los coches, pues, pero lo que pasa es que digo MW, y mi cerebro dice, no, falta la B, güey, ¿no? Entonces, siempre me trabo, siempre me quedo trabado, pero bueno, muy buenos días. Hola Eduardo, muchas gracias, y feliz lunes, obviamente, y no te preocupes, o sea, podemos llamarnos de MW, creo que ganaríamos un poco más, eso sería importante. Sin duda, sin duda. Oye, ¿cómo estuvo la conversación sociodigital? Mira, la verdad estuvo floja la semana pasada, como que los temas estaban más sobre el caso de Genaro García Luna, digamos que, pues, las discusiones sobre la ex embajadora Marta Bárcenas en relación con Marcelo Ebrard, y la visita de AMLO a Sonora, que digamos que fue como el tema más relevante, más que todo por los temas del plan Sonora, o sea, el tema del litio, la playeta fotovoltaica, y algunos mensajes que la familia le mandó al presidente al haber estado en Sonora. Digamos que esos son como la mayor parte de los mensajes, y obviamente el cierre de Aeromar. Pero digamos que dentro de la conversación, lo que ya comienza a relacionarse mucho es el tema del plan B, que supuestamente se va a votar el día de hoy. Entonces, lo que hicimos fue ir a preguntarle, no a la gente qué opina sobre el plan B, sino para saber qué opina sobre la próxima marcha del 26 de febrero, que sería el siguiente domingo. Entonces, lo que encontramos es que el 78% de las personas está a favor de la marcha. Alguien me corrigió y me dijo que no es una marcha, sino una concentración, pero digamos que la palabra sigue metida ahí porque la gente va a ir al Zócalo y a diferentes ciudades. La mayor parte de la gente lo que dice es que, primero, hay que defender al INE. Segundo, que si seguimos con el plan B de retrocesos democráticos, no parece en la conversación que la gente entienda muy bien qué implica el plan B, pero sí comienzan a hablar sobre el tema de retrocesos democráticos. Ha habido varios videos que se han ido moviendo entre las redes sociales en relación con eso. Y la otra es que le piden a la Suprema Corte de Justicia que sea la que intervenga en el tema del plan B, porque no creen que se detenga, digamos que en el legislador. Y solamente un 22% están en contra, que digamos que ese es el 22% que generalmente ya está en la conversación a favor del presidente, y que señala que en realidad el tema del INE es para atacar al presidente. Claro. Y eso irá tomando más fuerza en el transcurso de los siguientes días, en el medio en que se acerque el domingo, ¿no? Correcto. Entonces, lo más seguro es que hoy, pues el plan B ya queda incluso en tendencia durante toda la semana. Lo más seguro es que hablemos mucho sobre esos temas y efectivamente alrededor de jueves o viernes seguramente se comienza a generar más conversación en relación con la marcha del domingo. Oye, el asunto este de la ministra Yasmín Esquivel, que recurre al amparo para que no avance la investigación, ¿no tiene vida en las redes sociales? Esa ya se regresó al círculo rojo. La gente en general como que dejó ese tema un poco de lado. Sí entro dentro de la conversación digital, pero como te digo, ya no es un tema de opinión pública. Está más bien en relación con la gente de la UNAM y con los que están diciendo que la están manteniendo solamente con cara a la votación del tema del plan B. Bien. ¿Algún tema que tú pienses que puede emerger? No. No, por ahora está como muy tranquilo. De pronto los temas internacionales comenzarán a afectarnos en la conversación digital por los temas entre Estados Unidos, China, Rusia, y como que se está calentando mucho el tema internacional. Biden hizo una visita sorpresa ahí a Ucrania, este, y eso me imagino que no le va a caer nada bien a Putin, no, no, que diga, ¿cómo? Supongo que este asunto. Bueno, en todo caso, ¿dónde podemos tener acceso al contenido de MW Group? Lo pueden ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jimena Céspedesac, Jimena con X, o en la página de internet que es MW Group punto Agency. Te agradezco mucho, Jimena, como siempre, y recuerdo que esta es tu casa. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes y feliz lunes. Gracias.